You know you've got to sing along Don't you know bump it up You've got to bump it up Don't you know bump it up You've got to bump it up Hey que tal chicos y chicas como estan Yo soy Bled y sean todos bienvenidos a un nuevo video Ya que en esta ocasión vamos a ver el nuevo Pase Elite del mes de agosto Que en lo personal es uno de los mejores del 2021 Así que te invito a que no te apartes Que dejes tu pulgar arriba Que actives esa campanita Y que te suscribas o me sigas Porque eso ayudaría un montón a seguir creciendo más como comunidad Así que sin más preámbulo veamos lo que viene siendo el trailer oficial En lo cual está enfocado mucho a los espantapájaros Que la verdad como les digo cuando lo veamos Yo considero que este va a ser uno de los mejores pases Elite del 2021 Como puedes ver tiene muy buena cinemática Lo cual me parece muy buena en este skin Ya que ahorita lo vamos a ver más detalladamente Podemos ver ahí que se quieren escapar estos polizontes De los espantapájaros Pero no tiene nada que hacer contra estos seres inhumanos Lo cual vamos a ver detalladamente a continuación Vamos a ver lo que viene siendo una skin de la camionetita Lo cual como puedes ver está algo pues Dos, tres Aquí tenemos el chalequito Normalmente la chamarrita que tenemos normalmente En el pase Elite que no oculta chaleco lamentablemente Aquí tenemos cosas extra Tenemos aquí el chalequito masculino Lo cual podemos ver que estaría bien ahí que oculta el chalequito Y aquí hay algunos que están muy buenos Como ese me gustó Aquí tenemos la skin femenina Que en lo personal me gustó demasiado Parece mucho como que un parecido steampunk Algo como que lo quisieron hacer algo igual Pero pues claro cada uno está pues con sus cosas diferentes Y también sus cosas muy buenas Como esta la skin femenina Me gustó demasiado lo que viene siendo el sombrerito También me gustó mucho lo que viene siendo el torso O la camisetita Que la verdad está muy que muy buena Uno para la pistola curativa Una skin Ahí pues algo media chafoncita Pero pues bueno que se le va a hacer la camiseta Esta me gustó demasiado A mí casi no me gustan los de los pases Elite Pero esta me agradó Aquí tenemos lo que viene siendo la primer mochilita Que les había enseñado en un video anterior Así que al parecer va a llegar en este pase Elite Me gustó Es algo así como una lámpara de esas antiguas Entonces pues ahora viene en forma de mochila Aquí tenemos una skin también para el machetito Me parece algo muy similar A las que habían dado hace bastante tiempo Que eran muy exclusivas Aquí tenemos un avatar Aquí tenemos el emote de zombie El cual podemos ver que si hace mucha referencia A lo que habíamos visto en el pase Elite Ya lo había traído también en un video anterior Pero no se había confirmado en que iba a llegar En un evento o tal vez en recarga Pero al parecer va a llegar en lo que viene siendo El próximo pase Elite Aquí vamos a ver también la tablita Que esta tablita no hombre Está más copiada y más que nada Ya ha salido bastante en eventos En recargas y en todos Así que al parecer la otra de Garena Tiene un pase Elite La caja de loot Pues está 23 Aquí tenemos también el paracaídas Que tenemos ahí Y aquí está la skin masculina Que en lo personal Garena Si se la rifó ahora si Yo nunca pongo 10 de 10 Pero en esta skin Vale la pena decir Que si se sacó Garena Un 10 de 10 A muchos no le va a gustar A otros si A mi en lo personal si me agradó Ya que tiene esos efectos de fuego Y también me gustó mucho Como la parte del sombrerito La parte de arriba Y también tiene buen torso Los pantalones También la mascarita Mira nada más Se mira bien O sea se puede combinar El sombrerito pues ya Y combinándolo con otras cosas También se va a ver muy cool Este sería el pase Elite Del mes de agosto Si no me equivoco El pase Elite Número 39 Recuerda que estoy subiendo Vídeo todos los días De filtraciones Noticias Eventos Sin rodeos Para que te des una vuelta Por mi canal Y recuerda que puedes pasarte Por mi página de Facebook Que también se encuentra En la descripción Donde subimos videos Random Memes Y un poquito de todo Y estamos más en contacto Yo soy Bled Y nos vemos muy Pero que muy pronto Me despido Y chao